... Muy buenas tardes, muchas gracias por venir hoy a la presentación de Testimonios de una guerra. Primero quiero agradecer al Ayuntamiento de Algeciras, ¿no? Nosotros este tipo de presentación en la Mancomunidad del Municipio, el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, normalmente lo sabemos hacer. Dentro de nuestra casa, en el Parque Enmí, sitio muy bonito, la verdad muy elegante, a la que estáis todos invitados a participar de cualquier actividad cultural, de la cual nos honra a los tres que presidimos esta mesa, tanto a Eduardo, como a Ángel, como a mí, pues de llevar tanto la revista Almoraima, como el instituto, con cada una de sus áreas, que son diez secciones las que tiene constituidas. Hace unos días, el lunes, precisamente, nos daba un reconocimiento del Parque Natural de los Arcos Nocales, en su 20 aniversario, al trabajo que desarrollaba el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, en este caso, en favor del Parque Natural del Estrecho. La naturaleza, la investigación, la cultura, todo va de la mano, va de la mano dentro del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños y de su buque insignia, que es la revista Almoraima, acudo director Ángel Saez, y que espero que al final de este acto podamos ya decir la fecha de la presentación de la revista número 58, que vamos a presentar en breves días, y al cual estáis todos invitados, ahora cuando Ángel ya me confirme el día, que para eso es el director y es el que cierra la agenda. Y simplemente, como decía, agradecer al ayuntamiento, excusar la presencia de Pilar Pintor, como sabéis, la consejal, teniente alcalde de Cultura, que por motivos de agenda se encuentra en Sevilla y no ha podido acompañarnos esta tarde. Me decía, nosotros que hacemos normalmente nuestros actos en Mancomunidad, hoy lo hemos querido sacar aquí a Algeciras, también, porque a la vez la presentación del acto hemos traído una exposición fotográfica, que van a estar unos días expuestas aquí, en este magnífico edificio, y que podéis ver, que no es otra cosa, que estas fotografías que van en el libro, pero que a un tamaño mucho más grande, pues también se van a ver muchos más detalles que no se pueden ver a la mejor en la edición que presenta el libro que traemos hoy aquí, y que podrán llevarse al final de este acto. Espero que haya libros suficientes, porque la verdad es que he de felicitar al Instituto Ángel, a todos, porque, bueno, tenemos la sala llena. No he visto, soy… Me suele gustar mucho venir a las presentaciones culturales que se hace aquí, y no he visto, yo casi nunca he visto un acto tan lleno como el que tenemos esta tarde. Enhorabuena, Ángel, enhorabuena, Eduardo, y sobre todo, enhorabuena, fotógrafo, Jorge. Enhorabuena, porque la de público que hemos traído esta tarde a ver este magnífico libro que traemos hoy. Yo no me quiero extender mucho más. Yo que me he criado que soy de Algeciras, como yo creo que si no soy de Algeciras, pues soy del campo de Gibraltar, y si no venís de fuera, sois campo gibraltareño ya de adopción. Y, bueno, esto es… Yo decía antes, le decía al fotógrafo, que uno se levanta por la mañana y se encuentra, el que vivimos aquí en la zona se encuentra, con esa vista que tenemos ahí enfrente, ¿no?, de la roca, del peñón de Gibraltar, y un nido de ametralladora. Aquí le llaman búnker, ¿no? El búnker es una cosa más moderna, ¿no?, más inglesa, más americana. Yo siempre lo he escuchado de chiquitillo, que me he metido mucho más de ellos, sobre todo en todos los que están por la costa de San García, por Getares, por mi barrio La Juliana, que hay más de uno también, y era donde jugábamos, donde íbamos, y íbamos al nido, y era el nido. Y lo de ametralladora se caía en el camino, como solemos hacer nosotros aquí en esta zona, ¿no?, que nos comemos la mitad de las palabras. Y la verdad que el nido, pues, estaba y sigue estando, ¿no?, en nuestro día a día. Hay algún instituto aquí en Algeciras que lo tiene, en el parque de Príncipe Sofía de la Línea, también tiene uno dentro del parque, es decir, en la punta de San García también hay uno adaptado también para… Está cerrado, por cierto, pero bueno, esperemos que se abra pronto. Y, bueno, la verdad es que lo encontramos en nuestro día a día. Yo no me quiero extender mucho más. Agradecer la presencia del coordinador de la Administración del Estado, que está aquí con nosotros, Paco, al delegado de Asuntos Exteriores, también aquí en la zona. La verdad que estaba esta mañana en Sevilla y ha corrido para estar aquí con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Y, bueno, a los exalcaldes de Algeciras, que también nos acompañan, a mi párroco de La Piñera, que no podía faltar a este acto, al cual yo lo quiero igual que ustedes, no voy a decir más, pero igual que los que lo conocéis y lo tratáis. Por lo tanto, para mí, que esté aquí hoy, mi profesor de religión en una época, cuando yo era más chico y más joven, y él también. Y la verdad es que nos tenemos mucho cariño, mucho cariño mutuo. Nada más, yo no me quiero extender, le voy a pasar la palabra al presidente, al director del Instituto de Estudios. Y eso de presidente me equivoco siempre. El presidente es el presidente de Banco Unidad y el director del Instituto es Eduardo, que además lo debo felicitar, porque, como decía antes, otro premio más para la Uchaca, del buen trabajo que se viene haciendo dentro del Instituto de Estudios Campos y Bartereños. Eduardo, cuando quieras. Muy bien, gracias. No sé si se escucha, imagino, ¿no? Sí, esto, pues nada, muchas gracias, Juan. Felicitar a los autores que han hecho un gran trabajo. Y, bueno, agradecer a vuestra presencia, que se ve que es numerosa y hay personas en pie, ya lo sentimos e intentaremos ser, espero, ¿no? Se ponen partes breves. Debo hablar del Instituto, del libro, pues, que va mejores que yo mil veces, pues, los autores que están aquí. El Instituto, como sabéis, bueno, pues, tiene 31 años de existencia, más de 100 publicaciones y en las cuales han colaborado más cientos de personas. Solo ahora anunciaba Juan la presentación de la almoradena número 58. Eso son más de 1.200 artículos de todo tipo de temas en la revista. Si a cada artículo le ponemos, tirando por abajo, dos autores, salen más de 2.000 autores que han colaborado durante 31 años a levantar información sobre el campo de libertad. ¿Cuál es nuestra pequeña deficiencia después de haber hecho ese trabajazo de manera altruista a tantísima gente y creo que bastante bien hecho? Pues, mira, precisamente leyendo el libro que hoy se presenta, que efectivamente es de fotografía, fotografía espléndida, pero tiene mucho texto que merece la pena leerse página a página, porque creo que está bastante bien, y leyendo precisamente uno de ellas, el más corto, pues veía un poquito que iba en el sentido de lo que pretende ser el Instituto. Y dice así, aunque le variamos, dice, pero si tú me olvidas, quedaré muerto sin que nadie lo sepa. Esto lo escribe Ángel González. Esa es una de las preocupaciones que tiene la dirección con el Instituto. Todo ese trabajo llega a la gente, debería llegar, de alguna manera enriquece, es cultura, cultiva, ¿no? Y ese debe ser nuestro esfuerzo ahora, conseguir que llegue a la mayor cantidad de gente posible, todas esas publicaciones, todas esas jornadas, todas esas actividades que organiza el Instituto. Es un reto y en ello estamos. Hay mucho que moverse en temas de redes sociales, nos moveremos ahí, y yo solo voy a hablar de un tema muy concreto de una actividad de este año, voy a hacer un comentario muy breve de una actividad de este año, que creo que yo personalmente estoy muy ilusionado con ella, y es la primera vez en la historia del Instituto que se organiza unas jornadas para jóvenes, chavales de bachiller y algunos universitarios, que se organiza colaborando a la vez todas las secciones. Esto cuando se creó fue magnánimo. Normalmente estas instituciones se dedican a la historia, literatura y poco más, publican un par de libros cada X tiempo. Aquí no, aquí 10 secciones y publicamos mínimo 3 publicaciones al año. Este año tenemos pendientes dos horas en, que saldrán en la línea contravalación, que saldrán en poco, un libro que ha sido en la Almoraima sobre la mitología, la Almoraima, perdón, sí, la revista Almoraima y bueno, y otras publicaciones. O sea, una medida de 3 al año. Pero efectivamente, ¿cómo hacer llegar eso? Entonces, estas jornadas tienen como cosa peculiar la juventud, que es la primera en 31 años que se implican chavales jóvenes en unas jornadas, ha sido un éxito. Hay que felicitar a la presidenta de la sección de pedagogía, cada sección de las 10 tiene un presidente, en este caso es Palma Tonda, que lanzó la idea novedosa, íbamos un poco mirando a ver cómo se responde al asunto, y hay más de 40 comunicaciones. Nos hemos visto desbordados. Con lo cual, ojalá nos veamos así, como nos estamos viendo hoy, a Dios gracias con vuestra presencia, en casi todas nuestras actividades. O sea, que yo estoy muy ilusionado porque ahí el ir enseñando, dando a conocer a la gente joven qué es el instituto y cómo se trabaja a nivel técnico, científico, académico, creo que es muy positivo para el ámbito cultural. Y luego eso, que es una colaboración de todas las secciones. Sabéis que, bueno, literatura, pedagogía, tecnología, música, biología, etc. En eso espero que lo disfrutemos. Van a ser el último fin de semana de este mes y el lugar será en la sede del Instituto de Estudios Campos de Altaño, que es la que decía Juan hace un rato, el Salón de Plenos de Mancomunidad. Por mi parte, creo que es lo que venimos a escuchar sobre este libro y no tengo más que decir. Gracias. Muy bien, Eduardo. Muy bien, pues seguimos con esta tarde y ahora Isabel Sedeño, que ha sido la responsable de los textos de este magnífico libro. ¿Se me escucha? Sí. Ángela Figueroa escribía en 1948 lo siguiente. No quiero que mi hijo desfile, que los hijos de madres desfilen, con fusil y con muerte en el hombro, que jamás se disparen fusiles, que jamás se fabriquen fusiles. Buenas tardes. Espero que estén disfrutando de este doble acto cultural. Soy Isabel Sedeño Maya, filóloga y profesora de lengua castellana y literatura. Para mí es un honor haber podido participar en la elaboración de este libro y también en el Tarakir. Por ello, debo agradecerle a Ángel el haber depositado toda su confianza en mí para realizar esta obra. Esta me ha aportado una nueva visión de la historia, la cual es conocida por todos. Sin embargo, este libro da mayores perspectivas de ese momento que se vive en nuestra tierra, en el campo de Gibraltar. Consigue crear un escenario gris y silencioso con solo la portada. Como su título indica, se recogen testimonios de la guerra civil, en el territorio donde vivimos. Como algecireña, he de decir que me siento impactada por la poca atención que le he prestado siempre a los búnkeres. Esos monumentos grises que están en mitad de la playa guardan un silencio y vidas que fueron condenadas a situaciones inimaginables. Me ha hecho abrir los ojos y por fin entiendo lo que representan y la importancia que tienen. Cuando ahora pase por el Parque de Centenario, ya nada será igual, la verdad. Esta obra, que tiene muchas posibles lecturas, permite contemplar diferentes visiones de unos hechos históricos que nos han transmitido un importante legado patrimonial. No se centra en un solo bando, sino en diferentes personas que se vean afectadas por esa guerra cruel. En los textos literarios se han presentado testimonios de republicanos como de partidarios de los sublevados, puesto que el silencio y la soledad que crea una guerra no entiende de ideología. Los textos de la milicia dibujan el panorama del ejército y la de los presos dan luz a las duras condiciones que se vivieron. Por fin comprendo todas las veces que me han contado que durante esos años el hambre rondaba a diario. Finalmente, el arte de la fotografía plasma el singular paisaje de nuestra tierra, conjugando la naturaleza y la historia. Los dejo con Ángel Saez, historiador y profesor y el inventor de esta preciosa idea. ¡Qué alegría ver a tantos amigos aquí reunidos! ¡Impresionado! Esta idea de exposición y de libro empezó a gestarse en el año 2009, pero ya saben que algunos proyectos requieren de cierto tiempo de rodaje. Yo volvía de visitar el muro del Atlántico de Hitler, la línea Maginots francesa, y había tomado contacto con la fotografía de un británico asentado en los Países Bajos, y me di cuenta de que alguien había captado la esencia de la fortificación en hormigón. Desde aquel momento tenía claro que esto tenía que nacer, pero me faltaban un par de cosas. Lo fundamental, teniendo la idea, era encontrar al fotógrafo que concretase mi idea. El tal Andrews es quien mejor había captado la esencia de estas obras hormigonadas. Hasta ahora. Por lo tanto, yo tenía claro lo que quería y me faltaba que me ayudase a llevarlo a cabo. Así que nos pusimos a buscar. Fueron años hasta que, naturalmente, a través de un contacto de mis alumnos, del aula de mayores, pues, nos sentamos a tomar café con José Luis de los Ríos Junior, y me trajo a un joven fotógrafo que podía encajar en el asunto. Intenté contarle qué es lo que pretendía y no me dejó. A los dos minutos me estaba contando qué es lo que íbamos a hacer. Le di algunas ubicaciones y nada más porque había que irse rápido porque el tipo tenía que empezar a producir. Ya tenía la idea, la había captado y al poco tiempo empezaron a llegarme algunos primeros trabajos que me dejaron impresionado. Había dado con el intérprete gráfico de mi idea, mejorando exageradamente la propuesta inicial. Andrew ya no es el mejor. Desde entonces hemos trabajado juntos en varias ocasiones y han sido tantas como le he mandado un mensaje diciendo Jorge, tengo una idea y al rato Jorge está pegándose el madrugón y subiendo cuestas y bajando entre jérgenes porque hay que pillar el elemento justito a la hora que tiene que ser, no a la hora de las personas, sino cuando amanece, cuando hay no sé qué nube, mañana que va a hacer levante, nos han abierto el conjunto arqueológico de cartellas fuera de hora para que el mozo esté a la hora que tiene que ser y desde entonces bueno, pues estamos trabajando consiguiendo resultados importantes y me resulta permanentemente, me resulta sorprendente cómo es capaz de captar con rapidez y convirtiendo en obra de arte la imagen que necesito. Este señor que es el que les va a dirigir la palabra dentro de poco cuando haya vuelto a intervenir Isabel es el verdadero culpable de todo esto. Pero todo esto funciona solo porque los engranajes completos están ahí, porque está el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños con un personal siempre entregado para que las cosas funcionen, porque está Eduardo, el director del Instituto muy implicado para que esto siga, porque está el presidente que está haciendo un buen trabajo, porque está Jesús, porque está Nieves, porque están los colegas a los que llamas y siempre están disponibles y cuando la joven profesora le dice oye, ¿por qué no te complicas un poco la vida haciendo no sé qué? pues de inmediato y cuando llamas a una decena de personas que son importantes y que tienen el tiempo muy ocupado te responden de inmediato diciendo que sí naturalmente qué día necesitas el texto y yo me limito a animar a toda esa gente a picarlo a comprometerlo a animarlo a liarlos y a conseguir que se obtengan maravillas de este tipo pues que en este caso gracias al respaldo financiero de la diputación de Cádiz nos ha permitido colgar esta exposición absolutamente espectacular y poner en sus manos dentro de un ratito un libro muy hermoso gráficamente y en cuanto a contenidos por lo tanto como les decía dado que el principal culpable de todo esto es mi artista de cabecera les agradecería un fuerte aplauso un prisionero murciano del batallón disciplinario de soldados trabajadores número 7 emplazado en la venta de Ojen los barrios y en Arroyo Viñas punta a Cebuche tarifa en 1941 1942 nos legó este relato entre los entretenimientos que había en el campamento había uno que les decían desinfección consistía en llevarnos al riachuelo al llegar allí nos hacían desnudarnos lo cual era bien fácil porque solo llevábamos unos calzones y una guerrera a menudo sin botones no llevábamos no llevábamos ropa de abajo nos hacían poner la ropa en un bidón que hacía 200 litros con una rejilla aproximadamente en mitad del bidón y con una cierta cantidad de agua en el fondo servía decían porque en el barro se morían los piojos estábamos desnudos y helados de frío hasta que se secaban la ropa húmeda del bidón porque en la sierra en invierno aunque esté en Andalucía hace frío sobre todo teniendo en cuenta como estábamos desnutridos y la poca ropa que llevábamos si a alguno le costaba echarse a la volada los escoltas los cogían y los echaban a la fuerza tiene ahora la palabra Jorge Pérez nuestro fotógrafo buenas tardes a todos y muchas gracias por haber asistido a la presentación tanto de las fotografías como del libro gracias por tus palabras Ángel abrumadoras y sobre todo gracias por lo de joven fotógrafo esto es un proyecto la parte fotográfica es un proyecto que nació ahora unos siete años aproximadamente en el cual Ángel me me pide una imagen que acompaña la presentación de uno de sus libros que fuese una visión un poco más artística durante todo ese tiempo estuvimos estuve haciendo fotografía presentándole y demás y el proyecto por falta de financiación no llegó a buen puerto pero bueno Ángel es una persona que lo conoce que tesón y tesón y tesón él consiguió darle una vuelta de tuerca a la idea y me propuso lo que ahora mismo vemos aquí una selección de unas 75 fotografías que irían en un en un libro acompañado de textos de diversas índoles y de las cuales 15 de ellas se han impreso en tamaño más grande que es lo que vemos aquí fotográficamente hablando para mí mi mayor reto al principio fue qué quería yo expresar en esa fotografía y cómo y cómo plasmarlo entonces después de un tiempo pensando había dos aspectos que quería dejar claro en las imágenes el primero de ellos era lo que en el fondo significa este tipo de construcciones que es la guerra el sufrimiento el horror claro para eso tuve claro de que las imágenes tenían que ser en blanco y negro tenían que ser con mucho contraste que diesen mucho dramatismo y me apoyaba en lo que antes ha comentado Ángel buscar ver el clima que iba a hacer que estuviese el apoyarme en cielo muy encapotado y con muchas nubes a primera hora del día última hora del día cuando había pocas luces pero tampoco me quería solamente centrar en lo que es la parte dramática de la imagen quería reflejar la belleza de este tipo de construcciones de estas inmensas construcciones que normalmente se encuentran ubicados o por lo menos muchas de ellas se encuentran ubicados en unos parajes espectaculares para ello pues ir a primera hora del día por supuesto que no que hubiese el mínimo de gente sobre todo las que están hechas en la playa y utilizar una lente gran angular y que amplificase esa inmensidad de ese tipo de construcciones bueno yo soy de pocas palabras soy más de imágenes poco más me voy a extender lo único que una recomendación cuando tengáis el libro y veáis el libro con tranquilidad en vuestra casa os recomiendo que veáis cualquier foto le dedicáis unos cuantos segundos a fijaros en ella en los detalles leáis luego los magníficos textos que vienen y luego volváis otra vez a ver la foto veréis como hay dos lecturas de la fotografía dependiendo si hemos leído el texto o si no lo hemos leído porque la influencia del texto en lo que vemos y en lo que se nos representa es importante pues nada más Ángel decía Ruiz Rosales en 1949 lo siguiente me gustaría saber para qué sirve este silencio que me rodea este silencio que es como un luto de hombres solos este silencio que yo tengo a mí me encanta hacer presentaciones de estas quizás porque es la oportunidad de compartir con la gente a quienes dedicamos nuestro esfuerzo los investigadores los artistas los creadores y a lo que vinimos dedicando nuestra vida desde la plataforma que nos ofrece el Instituto de Estudios Campos Gibraltar y cada presentación pues recuerda algunas otras y hoy no podía olvidarme de una que hacía hace unos años ya era uno más jovencillo y más novato en estas LIDES pero nos reuníamos la gente de siempre ustedes básicamente por entonces si estaba mi madre por ahí y aquel día aparecía por el fondo y llegaba tarde mi hermano pequeño que acababa de regresar de una misión de paz en Kosovo y llegaba el tío con la lengua afuera recién quitado el uniforme para estar en el rato de esta actividad familiar de esta actividad cotidiana de esta actividad de amigos por eso me gusta tanto esto y le ponemos tanto cariño a las cosas que hacemos miren la joven que nos acompaña y que es novata en estas LIDES y que estamos siempre intentando fichar a sangre nueva para el instituto les decía hace un rato y les hablaba de las muchas posibles lecturas de este libro que en realidad son tantas como las ópticas que admiten estos monolitos de hormigón por cuyo reconocimiento como elemento patrimonial llevamos algún tiempo trabajando en estos muchos años de esfuerzo hemos colaborado algunos desde la óptica de la pura investigación la más académica gente como Alfonso como Pedrito como Salvi como Carlos como Pepe Algarbani estoy mencionando de la larga lista pues todos los que están por ahí y no menciono a los que hoy no han podido llegar sin esto no se acaba otro desde el rastreo y el duro trabajo de campo como Garry José Mari Antonio Juani otro desde la divulgación y la recreación como Carlos Jordan como Ismael y sus chicos en la línea una auténtica obra coral y vamos consiguiendo cosas lentamente pero la vamos consiguiendo miren en el cambio de siglo este que ha pasado recientemente eran destruidos cada año dos o tres fortines legal y oficialmente por las administraciones obligadas a conservarlo a nivel estatal a nivel autonómico y a nivel local hoy eso ya no ocurre eso lo hemos hecho nosotros ahora sin embargo se dejan caer deslizamiento de laderas erosión de las aguas en la arena que le sirve de base pero vamos avanzando en 2006 llegamos a hacer un catálogo encargado por la consejería de cultura de la junta de andalucía que había de servir de herramienta legal para propiciar la protección de estos elementos patrimoniales nosotros investigamos publicamos denunciamos y basta con que echen una mirada a las páginas de la revista Almoraima a la que antes aludía Eduardo para comprobar cómo hemos sido una constante permanente y aunque los fiscales no encontraban argumentos para abrir diligencias ante claras vulneraciones de lo establecido en el marco legal vigente nuestra labor ha seguido de manera permanente realizándose y al menos estas obras ya no son derribadas muy recientemente la junta de andalucía de nuevo reaccionó tibiamente a la propuesta del foro por la memoria del campo de gibraltar para que estos elementos hormigonados fuesen reconocidos como lugares de memoria como hito del recuerdo de una vieja cruel e injusta represión pero a pesar de ese esfuerzo la modélica legislación autonómica de protección de este patrimonio sigue sin aplicarse completamente ahora nosotros en este libro les ofrecemos nuestro trabajo artístico histórico y de reflexión sobre unos monumentos que han sido interpretados por intelectuales como Pepe Algarbani Pepe Barroso Alfonso Escuadra Rafael García Valdivia Carlos Gómez de Avellaneda Pedro Gurriarán Enrique Martínez Mario Ocaña Jerónimo Sánchez Blanco Juan José Tellez Juan Ignacio Trillo y Jorge Urrutia son todos esos que siempre están al otro lado del teléfono y cuando le dicen necesito que te compliques un poco la vida la respuesta es ¿para qué día? Así es como estamos haciendo las cosas Ahora Isabel les va a ofrecer una muestra de las aportaciones de estos intelectuales de estos amigos que han colaborado en esta obra Pedro Gurriarán arquitecto e investigador de fortines ha realizado una de las aportaciones que estudiosos artistas y literatos actuales han aportado a este libro dice así 439 esta breve y esquemática referencia en clave viene a nombrar este fortín desde los albores de su construcción allá en los tiempos de la segunda guerra mundial también podría ser el numeral de un destructor que como una bañena varada se hubiera quedado encallado y vigilante sobre las rocas del cabo de la plata hoy los bañistas observan con curiosidad y respeto este navío de hormigón ya abandonado su recia ejecución alcanza la solemnidad cuando se comprueba la simetría y proporción de sus muros lo que siembra la duda sobre si se trata de un edificio limitar o más bien una obra vanguardista del movimiento moderno ingeniería y naturaleza en este caso no son esquivas ni rivales y quizás el lugar ya no se entiende sin este fortín número 439 encallado en las rocas de la tragedia española nací yo escribió ya para concluir con la presentación Jorge Urrutia Gómez el hijo de Leopoldo de Luis continúa la derrota llevó a aquel miliciano poeta ascendido a capitán de estado mayor como prisionero a un campo situado en un pueblecito del sur de España y allí entre el desánimo el dolor y la tristeza tuvo la suerte de conocer a Mariquita gracias al agua de una fuente ella le llevó el agua y citando a Góngora la dulce boca que a gustar con vida llevó el amor del amor surgí yo el futuro no quiero olvidar el esfuerzo de tantos por construir un futuro para ellos y para el país culminando al fin en la constitución de 1878 oh 1978 cierro comillas de esa constitución la nuestra añadimos nosotros emanan las leyes de patrimonio que consagran la protección de elementos monumentales como los que hoy nos congregan aquí elementos de la memoria de este país ya e inmortalizados por Jorge Pérez Fresquets que ha sabido condensar su realidad en un rectángulo gracias y que disfruten del libro muchas gracias Ángel muchas gracias Isabel por esa recreación que nos habéis hecho esta tarde de este magnífico libro como decía Jorge enhorabuena agradeceros a toda vuestra presencia antes lo decía Ángel que gracias a la diputación de Cádiz que viene colaborando con nosotros desde hace ya varios años hemos podido sacar esta edición de este libro y todos los que venimos presentando durante este mandato en la mancomunidad de municipios del campo de Escribiltar agradecer como ha dicho Ángel a todos los colaboradores algunos estáis presentes hoy aquí os veo de lejos y nada más muchas gracias la verdad que esto debe ser también un homenaje a tantos a tantas personas tantos presos republicanos que sufrieron en la construcción de estos búnkeres y esos caminos que tenemos aquí en nuestra tierra en nuestra zona del campo de Escribiltar muchas gracias a todos y muy buenas tardes gracias